Todavía es una confusa situación que se está tratando de resolver a partir de no solo testimonios, sino peritajes. Recordemos que estas cuatro personas, adolescentes en su mayoría, entre 13 y 14 años, y también un joven de unos 22 años, que murieron después de chocar con el auto en el cual iban contra un camión en la Ruta 3 aquí en San Miguel del Monte. Pero lo que dice ahora, claro, la familia de las víctimas y los abogados que los representan, es que en realidad ellos venían tratando de escapar de la policía, que los venía persiguiendo, porque ellos en algún momento aceleraron cuando fueron ordenados a detenerse para ser identificados, pero no solo eso, sino que la policía disparó, disparó con sus armas de fuego al aire y eso hizo poner en fuga, en esta situación extraña, a los chicos y por eso chocaron, lamentablemente por eso cuatro de ellos murieron. Pero estamos con la doctora Dora Bernardes, abogada de una de las familias, para trátenos de explicar brevemente en realidad qué es lo que se espera ahora, porque son acusaciones muy fuertes las que hay. Bueno, ahora en estos momentos concretamente se está investigando el abuso por parte de personal policial en cuanto a la utilización de armas de fuego. En un principio ellos lo llamaron, que hicieron un seguimiento ante un auto sospechoso, pero no se condecía lo que está plasmado en el acto que figura en la causa en la IPP, no se condice con las declaraciones de los testigos tomados en el lugar inboche, en donde todos manifestaban que fue una persecución a gran velocidad con la utilización de armas de fuego. ¿Qué elementos tienen ustedes, o por lo menos que pudieron haber presentado, para entender en realidad que ellos dispararon? Bueno, a raíz de todos los testimonios que fueron recabados, existen otras pruebas que se han recabado en la causa. Hoy están las cámaras de seguridad, ya están en poder del fiscal de la Fiscalía Nº 1, interviniente de Cañuelas, con su correspondiente cadena de custodia. Una de las imágenes que figura en las redes que está circulando es la que corresponde a las cámaras de seguridad que están incautadas. Y por otro lado se han secuestrado cuatro casquillos correspondientes a calibre 9 milímetros, que son las armas que utiliza la policía. Eso tal vez es lo más contundente, todavía no se comprobó si son realmente las disparadas por estos policías. Exactamente, está ordenada la prueba balística, que va a ser una prueba científica. Las armas están secuestradas, hay seis armas secuestradas 9 milímetros, más una escopeta.